No, 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 ya me encargo yo, también Damos la cara, o sea, la situación lo requiere De hecho, voy a pararme un momento en la autopista a cambiarme el arma Voy a coger una grande Te espero en la altura del túnel de esto, ¿vale? ¿A mí? Sí, sí, sí ¿Vente a la 15? ¿Me voy a decir que te sacas aquí algo? No hay nada, yo estoy en la 15, me lo siento de la 15 Y me voy para allá, mini, me voy a tirar para allá Ahora mismo estoy pasando por el túnel de la base militar Sí, sí Vale Vale, pregunto cosas ¿Cuánta gente son? Vale, unidad en 7 camino No voy a decir que no cuando un agente y bomberos están en peligro Están en el auto, están aquí, ¿eh? Copiado, copiado, venga Están en la estación Entra, entre, entre, entre ¿Esos son los que han disparado? Eh, sospechosos, son sospechosos Esta forma larga Salte de ahí Salte de ahí Eh, ¿me escuchas? Se han llevado ahí al negro, eh, se lo han llevado Se han llevado ahí, venga Se han llevado al negro, se han llevado al negro El del coche es blanco Buah, me está picando algo, tío Por aquí, venga, todo, fuera Te informo, eh, tienes que entrar por la zona de Davis Eh, por la parte de la estación de bomberos Vale, yo apartaré mi coche y pones el El blindado lo más cerca posible Me quedo luego en la otra zona de la ambulancia Para proteger Copiado, copiado Vale, cuando esté llegando os aviso para que me quitéis los coches ¿La ambulancia es rosa o es que...? Es rosa, es por el mes del cáncer de goma, Clarke Dime, dime ¿Necesita el 10-14? ¿Que necesita el 10-14? No, es una pregunta Ah, no, no sé, yo acabo de llegar, pregúntale a él Vale, Clarke, nos vamos Nos seguimos Eh, Ramos, dime ¿10-14? Eh, sí Os escoltamos a nosotros Vale, eh, por un lado de ese No sé, pero nos escoltamos al FD a... Al B-Box ¿Ok? Vale, copiado Vale En cuanto... llegue a las comisarías, salgo para allá ¿Dónde va la ambulancia? Por otro lado Digámoslo así Digámoslo así Digámoslo así Digámoslo así Llega por otro lado Claro, no te... No te... Me acaba de picar un mosquito, tío ¡Qué rabia! Me adelanto ahora, eh ¿Qué hace? Lo llevará... Lo llevará a Davis, supongo Entiendo... No, negativo Vale, pues lo llevará a Davis Entonces... Vale, eh... Le voy a adelantar Adelante... Adelante... Sin peligro, eh Claro... Libre esta parte Ojo, vehículo blanco Me adelanto Diría que este es el que estaba en la parte del desto, eh Sí, 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 vale Eh... Coloca... Coloca al patrullo del lado Vamos a hacerlo bien Eh... Agente de entrada y salida ¿Vale? Vale... Vale... Eh... Voy a dejar el coche patrulla cerca de la de esto Para proteger si en algún caso tuviéramos que salir Ok... Debido a la situación, nos pondríamos casco, eh Vale... 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 Ahora si encamino a unidad del centro Estamos en el... No sabremos, eh... Que te ha pasado, pero bueno... Ya estoy, chicos Viene el baño... Habrá dejado la radio por ahí... Vale... 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 Va a haber mucha guerra... Vale... Vamos a dar la guerra... ¡Hostia! Joder... ¡Hostia! Eh... Muy buenas... Buenas... Eh... ¿Qué comentan? Que ha habido un capitán del AFB No, no... Ya... Ya contestaba... Estaba en el baño duchándose o algo y... No contestaba en la radio... De acuerdo... Imaginábamos lo peor... De acuerdo... Pues entonces ya nos retiraremos... Y investigaremos ya... Por la zona... Gracias, chicos... Eh... Venga, chicos... Buen servicio... Venga, buen servicio... Gracias... El consejo que os doy es que si vais a algún servicio... Pedir... Escolta policial... Por según caso... Sí, sí, sí... Ya que estaremos por aquí... Nada, boli... Pues gracias, buen servicio... Venga, buen servicio... Venga... Hasta luego... ¿Qué ha pasado? Pues que hemos ido... He ido a un meso... De herido... Eh... Han llegado... Gente... Eh... Han llegado la AFB... Lo han estado tratando... Y... Hay gente que está disparando... Me ha batido a uno... Y... Aparece ha sido... Diepen titular el chico... O algo pecido... Y entonces... Eh... Han seguido disparando por un lado... Vale... A ver... Debido a la situación... No sé si estáis de acuerdo... Es... Vamos a ir con armas largas... ¿No? Pues en algún caso... Y... Con chaleco... En todo rato... Y ya que... Sí... Chaleco... Armas largas... Último recurso... Y... Que... 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 Tiven se ponga... Eh... Coja una tango... Y se ponga a ese... Sí... Voy a sacar... Una tango... Con el son... Que acaba de entrar... Y ya... Perfecto... Vale... Te acompañamos hasta el norte... Sí... Voy para la quince... Vale... Pues yo te acompaño hasta la quince... Venga... Salimos de táctico... Vale... Me... 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 A... Al... Ha salido guapo en la foto... Sí... Este es guapo... Tenemos dos motoristas a nuestra zona... Tira, 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 no te pares, no te pares No te pares, ¿no ves que son cuatro? Bueno, cuatro no Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¿Dónde estás, Breaker? En el hospital, ¿dónde estás? Vente para acá, anda Vamos a tirar para el norte Hacemos un día 80 todo Sí, por parte de Anderson he estado hablando con él y iba a sacar una unidad Vale, tenemos a un motorista y a un coche blanco que se dirigen al de la moto de enfrente Vale, ok Ten cuidado, Clark, no vayas tan lanzado que esta gente te puede ir a cara de él En fin, tú no vas a brindar Bueno, por lo menos los de la moto Eh, los de la moto, si se te ponen delante, los arrollas Porque no están valorando la vida, a mí me da igual Si vuelven a cruzarse delante del camión, no te pongo al aire para detener A por este coche A por el Neo Por culo, ¿quién se ha caído? Clark, ¿estás bien? Sí, sí ¿Seguro? Se va a liar Eh, somos pocos policías O sea, aquí, rol de entorno ahora mismo Que esto no estaría pasando Ah, o sea que él sale volando Ah, cansado No, sí, estos son de abroach Los de abroach son muy tronos Fuera, venga, coño ¿Qué estáis haciendo? Tomad por culo de aquí Como suelen venir muchos policías Abro disparos de advertencia, eh Si vuelven a pasar Si vuelven a hacer un giro en U Tiramos Sí, tiramos ya Y el del Neo ese pillo matrícula, ¿vale? Ya pillo, bueno, sí, pillalo Ya tengo matrícula Voy para la 15 para sacar mi tango desde la misma Vale Cambiar ya Vale, pues eso Vete a la 15 Clark, vente a la... Y ahora mismo Voy de camino al último robo Porque me cae de paso O sea, estoy al lado No había nadie en lo del juego O me había parecido ver a un sujeto detrás escondido Pero es que no Vale ¿Dónde era? En el 24-7 de la autopista de Grito O sea, en la altura de... Cerca de Paleto Llegando a Paleto Vale Tú ya has salido de aquí de Paleto Voy para allá Ah, no, pues lo tengo yo aquí, diría La descripción no sé cómo era ¿Eres tú este? Sí, sí, sí No sé si es ese la moto esa Eh... Vale, vente para acá Lo vigila mientras reviso yo los avisos Vale Vale, chicos Tenemos... En 10 minutos más o menos Bajo el Mur Nos dice si vamos Vamos bajado Vale Sí, es este creo, eh, Mini Sí, se da la fuga Te va para allá Te va para allá Te va para allá Se está dando la fuga En Paleto Dirección comisaría... 20 15 Se mete... Boa, se va a encontrar con todos los objetos ahí metidos Ah, pues no Ha tenido suerte para llegar al otro lado A ver si le puedo pillar la matrícula Eh... Voy leyendo a la fuga Tengo... Tengo matrícula Oscar... No, 0 Whisky India Oscar 52 21 ¿Lo sigues manteniendo? Ah, afirma Vale, escucha a Breaker Muévenos a táctico, por favor A mí no me va a poder mover Ahora me muevo yo Buah, ahora no lo veo, eh Ha tirado para el otro lado Vale, eh... Esta es la parte alta de la gasolina De la iglesia Vale, Mini, muevo a... Y a ti también, muéste ¿Ves? Aquí había preparado lo del evento Es que esto es el pez que se muerde de la cola Se quejan Se quejan de que la policía Eh... De que la policía tiene muchas ventajas Cuando la policía No tiene ventajas Ellos son súper agresivos Pero si nosotros somos menos Pero somos más brutos Se quejan Es en plan, tío La vida no es siempre ganar, ¿sabes? O sea, a veces tienes que perder Para aprender Entonces... Ah, no, pero espérate No me sale que sea de un vórtex Ah, porque la misma matrícula sirve para... No, eh... ¿Han puesto la matrícula entera? No, espera Es que tengo otra matrícula Espera, espera ¡Pol! 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 Muy buenos días Para que estoy muy contento Con las horas que me quedan, eh Por favor Un vórtex con un sujeto vestido de negro Sí, 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 sí Está la autopista De Senora Dirección... Muy buenas, Snake Está parado James Rivas Voy a por el sujeto Lo tengo aquí 10-4 ¿Dónde estás? ¿Dónde lo tienes? En Braddock Lo he visto por última vez ahí ¿Está parado? Sí Voy para allá Está por Braddock Lo tengo Voy para allá Mi coche no da para mucho Pero bueno ¿En qué parte dices? Me marco En Braddock En el túnel Vale Me marco Mi coche está... Sí, bueno Yo voy a cambiar de coche Y voy para allá Venimos ¡Olé! Ya, pues 40 euros está bien ¿Qué es una moto? ¿Qué queréis, Mary?